Las mujeres, ¿no? Y aquí, ustedes lo van a ver seguramente más adelante, porque los datos son tremendos, ¿no es cierto? Que han decidido ponerse en la vida pública, la factura que les toca pagar es muy alta porque el espacio está diseñado y construido para hombres, ¿no? Entonces, en la asamblea nos han dado un campito, ya está, porque han peleado por la ley, porque no sé qué, porque esa era la corriente mundial, por todo lo que tú quieras, ¿no? Bueno, sin embargo, si vos miras la asamblea, de pronto hay una invisibilización de esa cantidad de mujeres que está presente ahí, ¿no? Las mujeres entramos a la vida pública y política del país 133 años después de los hombres, es decir, y ahí en nuestro país vamos de la mano con los indígenas, ¿no es cierto? Que también entran a la vida pública de forma postergada, digamos, ¿no? Existe un machismo profundo al momento de leer y de ver a una mujer en la vida pública y política, es decir, en la vida pública y política tú tienes mujeres que de pronto expresan criterios políticos Y estos criterios políticos son respondidos, ¿no es cierto? Por sus iguales, ¿no? Por políticos, ¿sí? Con insultos, con persuasiones, ¿no? A ver, lo que pasa es que esta chica tiene una relación emocional con este político, ¿no? Lo que pasa es que esta chica le han bajado línea y está diciendo lo que está diciendo porque alguien le ha escrito el texto Lo que pasa es que esta repite, ¿no? Repite lo que oye, no sabemos a quién lo oye, pero repite lo que oye, ¿no? Le dictan, ¿no? Es decir, todos estos criterios que no son dados por bots, es decir, son gente con nombre y apellido que piensa eso, ¿no es cierto? ¿Qué es lo que estás haciendo? Negarle la agencia política a la persona Entonces, yo le niego la agencia política a esta mujer y ¿qué es lo que hago? La saco Todos los mártires de la democracia que se jugaron su vida Quiero agradecer Y eso es completamente recurrente, tú tienes, digamos, puedes hacer el ejercicio, creo que vale la pena, ¿no? A una mujer dando una idea, digamos, en la vida pública, ¿no? En la opinión pública, dando una idea Y a un hombre dando la misma idea, la misma dicha por mujeres no tiene la misma repercusión, ¿no es cierto? No había, no existía, no cabía en la cabeza de nadie la posibilidad que seas tú la que estés generando el sentido común Yo te pongo el ejemplo de cuando participé en Unitel Yo decía y manifestaba ahí que el feo es hablar en primera persona, pero lo voy a hacer, ¿no? Que si un 20% no estaba decidido, ese 20% todavía no había tomado las decisiones en torno a una serie de elementos, digamos, que estaban puestos Pobreza, estabilidad, no sé, una serie de cosas que estaban puestos ahí Y yo recuerdo que mis compañeros panelistas básicamente se reían en mi cara, ¿no es cierto? Y uno de ellos cometí el extremo de decirme, mira, prácticamente tú no lo entiendes, ¿no? Son 7 bolivianos de cada 10 que han dicho ya que no va a volver el más Entonces tú decías, pero ¿cómo lo han dicho? ¿Dónde lo han dicho? ¿Dónde está escrito aquello? ¿No es cierto? Y cuando yo me hacía, le hacía esta pregunta pública, ¿dónde ha dicho eso la gente? Es decir, esa cuestión, Carlos, esa cuestión existe en Santa Cruz, ¿no es cierto? Entonces creo que la experiencia ya en las encuestas y qué sé yo Nos invita a pensar que pueden haber algunos silencios Yo creo que es muy preliminar No, no es tan así, no es tan así porque si vos te fijas bien Aquí lo que ha dicho es un 30% que quiere estar con el más Otro 20% que no sabe qué es lo que va a hacer Y otro porcentaje que está con las otras fuerzas políticas Entonces, ¿de dónde sacas ese dato? ¿Cómo puede ser ese dato? Esa pregunta me significaba una interpelación No solamente extremadamente violenta, ¿no es cierto? Sino como que prácticamente no entendía yo lo que estaba pasando Luego la historia, digamos, me dio las razones Atención, estos son los resultados en Bolivia Primer lugar para Luis Arce que tiene el 55.1% de la votación Hubo un 20% de gente que no habían contemplado estas encuestas Que decidió votar por el más Es decir, esos 7 de cada 10 no existían Porque nunca existieron, ¿no es cierto? Nunca nadie tuvo la, ¿cómo te puedo decir? La decencia intelectual de disculparse por este escenario Jamás ¿Quién se va a disculpar si yo no tengo agencia política? ¿Quién va a tener un gesto de honestidad intelectual de decir Bueno, oye, nos hemos equivocado y no? No hubo nunca jamás, ¿no? Ni siquiera incluso de pronto de la gente Con nombre y apellido, ¿no es cierto? De la parte de la vida pública Que seguía estos espacios, ¿no? Que seguía estos espacios, ¿no? No hubo nunca jamás, ¿no? Gracias por ver el video.